Las nofreñas chingonas, suena rosa mi villaguna Ni para bien ni para mal Yo no quería saber de ti Me has herido donde más me duele Hasta perder las ganas de vivir Nunca me pude imaginar Que no existía el amor de verdad Con tus mentiras arruinaste todo Yo te amaba de verdad Y al final de nuestra historia Ni me debes ni te debo Fuiste parte de mis sueños Fuiste todo y simplemente Despertaste mi deseo Y al final de nuestra historia Nada te di, nada me llevo Solo un montón de tristes besos Y las caricias que nos dimos Se las ha llevado el viento Y solo hay uno Conjunto Generación Nunca me pude imaginar Que no existía el amor de verdad Con tus mentiras Con tus mentiras arruinaste todo Yo te amaba de verdad Yo te amaba de verdad Fuiste todo y simplemente Fuiste todo y simplemente Despertaste mi deseo Y al final de nuestra historia Nada te di, nada me llevo Solo un montón de tristes besos Y las caricias que nos dimos Se las ha llevado el viento Y las caricias que nos dimos Se las ha llevado el viento